saludo bien desde allí yo estoy poniendo a billet en mis estados para que las personas puedan entrar y también registrarse ya que ahora el banco bhd está dando una comisión de 100 pesos por tu registro y 100 pesos por las personas que entren contigo o sea te dan 100 pesos a ti por cada persona que entra contigo vamos a ver mi movimiento de ayer y hoy entre ellos cuánto el banco me ha dado a mí bien el día hoy 7 de marzo 2023 me ha dado 100 200 300 400 500 600 700 800 y ayer 100 200 300 400 500 600 700 en dos días yo me he ganado solamente poniendo en mis estados me he ganado 1500 pesos el banco bhd me ha pagado eso porque por decirle a la persona que se registren y empiecen a usar esta aplicación que es excelente porque con ella vamos a poder pagar nuestra universidad poder pagar la luz el agua impuestos cualquier otro servicio como también ponernos recarga si te quieres registrar este es mi código automáticamente te van a dar a ti una comisión y a mí me darán otra si quieres empezar a ganar dinero con esto compártelo a tu familia y a tus amigos